Hola amigo, que ya le vamos, que ya parece que hay una fuente por ahí. Buenos días, ¿qué pasa en este pueblo? Pasa que hay enmejante ambiente aquí. Pero ¿cómo? ¿No os habéis enterado? Estamos preparando las fiestas del valle. ¿De qué valle? De Yeri, que estáis en Lorca, uno de los pueblos del valle Yeri. Eso es, el valle está formado por 19 pueblos y cada año se celebran las fiestas en uno de ellos. Y justo este año toca aquí. ¿Pero qué hacen esas gentes con esos vestuarios? Pues porque este año vamos a celebrar las fiestas del valle ambientadas en el Mediego. Como por aquí pasa el Camino de Santiago. Pues ¿qué fiesta más bonita celebreis en este pueblo? ¿Nos podemos quedar? Por supuesto, además es mi cedera, el 3 de junio. ¿Y agua tenemos? Claro, quedaros y os contamos todo lo que estamos preparando. ¿Y vino? ¡Hay mucho vino! Pues entonces somos bien acogidos en este pueblo. Por supuesto. ¡Vamos, vamos! Acompañadnos a nuestro humilde morata. Y os enseñamos del pueblo. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí nos quedaremos a pasar una buena noche. Una buen día. Y el día va a empezar con lo más importante, lo que es la misa, en nuestra iglesia de Salvador, a las 11. Os quiero ver a todos. Y vamos a tener también visita al románico. Y también vamos a tener almuerzo. Sí, y exposición de fotografía y talla. Y de escultura y patrimonio histórico. De Taraneco Batucada. Y viene la Batucada del Valle. Y chocolatada. Y mucho más, no os lo podéis perder. ¡Hay actividades infantiles! Hemos preparado unos bolos. Y también chapas. Y fotocol. Y van a venir animales. Y pintagaras. Y vienen los de Basabere. Comurros. Ovejas, cabras. Gallinas. Cobayas, conejos. Y rapaces. Y alguna serpiente. Tabascar y tafari errico ya. Anímate, tartuzul etiketa. Y comida y cena popular. Anímate y coget un tiquet. E Tabascar los tean, riquitrisak y zango ditugu. Después de comer, ambientico con riquitrisas. Y además tenemos sorteo de productos artesanos. Tenemos artesanidad de Tierras Beliranzu y de los de Lizarra de Estella. Vamos a tener cuero, madera, velas, talla, pintura, pan, vino, chorizo, de todo. Viene el Grupo del Teatro del Valle. La obra es Jardín de Pulpos. ¡No os lo perdáis! Vamos a tener mariachis. Eta concerto a kizango ditugu. Eso, también va a haber conciertos. Viene Ircalla. La mala pécora. Y a la noche tenemos DJs. ¡Os asuna! ¡Os esperamos! Vecinos y vecinas del Valle de Yerri, estéis todos invitados el día 3 de junio a la Fiesta del Valle. ¡Qué bien nos han cuidado en este pueblo! ¡Qué bien! ¡Qué vino, qué agua, qué bien hemos estado! Desde luego la cura verdad. De primera. Una semana aquí estaremos. El 3 de junio, la Fiesta del Valle en Lorca. Ecañan en Irúan, harán ecofesta, Lorca. ¡Os esperamos! ¡Aquí tú! ¡A comer! ¡A comer! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Adiós!